La sangre parece arder Con fritas se va a enamorar Si por ese río me voy Llega de catarvallas Que el alma me ha de encontrar Entreverada en la sangre Que el alma me florece Con descido en las cargas Un brazo baja el cantón Y se pone a maravillar En fechas de un corazón Que el cielo quiere llegar En fechas de un corazón Que el cielo quiere llegar En fechas de un corazón Subiendo por el cannaval Llega de catarvallas Trampeando la soledad Si por ese río me voy Llega de catarvallas El alma me ha de encontrar Entreverada en la sangre Y el alma me florece Pero no le sigan las cargas Escondido es el viento caos Salgan a bailar Y también en fechas de un corazón Con el comporreente Con el comporreente Que te aparezco ya Para la vuelta Con tu pareja Y en confinita Las de ser joka Y ahora otra vuelta, por la derecha, y a la mozita, le toca la ensalada Y en pájale, a la redonda, y a mí te escondas, siempre te voy a dar ¡Vámonos, trinta, che! ¡Vámonos, trinta, che! ¡Vámonos, trinta, che! Ellas coquetas, uy que todas, con dos ocho y duro te van a disimular Te van a disimular, te van a disimular, te van a disimular Y en varias letras, a la redonda, aunque te escondas, siempre te ganas